va a poner junto al palo blanco aquel todos los aros, estos, y luego se van a quedar aquí cogidos de la mano. Ah no, en el suelo, ponlo en el suelo, ahí, y todos encima, los de este lado, los de la derecha. Y ahora os quedáis cogidos de la mano, y los de la izquierda exactamente igual, pero allí, allí, vosotros allí. Y lo que tenemos que hacer es pasar los aros uno a uno, sin soltarnos de la mano desde allí hasta aquí. Y no vale, no vale que dos aros vayan juntos, no vale soltarse. Pasar por todos los aros. Exactamente. Todos juntos, las manos, agarraditos de la mano. En el otro, se han dicho de cogerlo con los dientes, pero casi mejor la mano que tiene suelta. Pero viene así. A ver, coge el aro. Rafa, coge el aro, te lo metes por el cuerpo. Así como va a pasarlo. Así no es. No sabes cómo va. Mete la pierna. Ahora mete la otra. Ahí. Y detrás. Bien. Y... No, pero es que por la cabeza no pasa, tiene que pasar tu cuerpo entero. Para, allí. Todos los aros. Venga. Eh. Mirando para acá. Vale. Suéltalo. Suéltalo. Estiraros más. Estiraros más. Belén, que se estiren más. Anguita, al suelo. Aro al suelo. Estiraros. 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 Pues pruébalo un poco. Venga. En un segundo esperamos. Empezamos. Anguita, pero allí pegado. Venga. Anguita, ¿sabes cómo va? Venga. Hazlo, hazlo. Ya está. Ahora el otro, el cuerpo entero. Vale, paramos. Ya sabéis cómo va. Déjalo. No vale soltarse. Eh. Si nos soltamos, si hay dos aros juntos. Volvemos al principio. Mieve. Si nos soltamos, si hay dos aros juntos. Preparado. Vamos, vamos, vamos. No puede haber dos aros juntos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Eh. Venga, ahí hay dos aros juntos. Volvemos al principio. No puede haber dos aros juntos. No puede haber dos aros juntos. Eh. Eh. Volvemos al principio. Todos los aros. Rafa. Todos los aros al principio. Había dos juntos. Todos los aros al principio. Eh. Para. 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 Todos los aros al principio. No puede haber dos aros juntos. No puede. Todos los aros al principio. Vamos a ver qué. Pero qué tontería. Esta. Ah, los aros al principio. No puede haber dos aros juntos. Pero. Pero si no se va a hacer uno. Se lo va a lanzar. Pues te espera. Pero ya. Pues que se espere. O te coordina o pierde. No puede haber dos aros juntos. Preparado. Eh. Preparado. No podéis soltaros. No puede haber dos aros juntos. No te vayas a soltar. Ahí está controlando Belén. Belén. Controla aquellos aves. A ver. Dos. Venga. Que va bien esto. Vamos. Paramos. Esos tres aros. Para atrás se ha soltado el de blanco. La culpa es el de blanco. Esos tres aros. Eh. 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 Al principio, Antonio. Al principio. Al principio. Me da igual. Al principio. Eh. El de blanco un tramposo. Venga, vamos. Rap. Eh. Venga. Anguita. Estás perdiendo el tiempo, Anguita. Anguita no se entera. Venga, vamos. Eh. Aquellos tres aros juntos. Para. 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 No te vuelvas a soltar. Los aros pa' atrás. Ese. Venga. Venga. Que no te suelte. Venga, vamos. A ver si soy capaz. Venga. 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 ¡Los teníamos ganado, tío! ¡Los teníamos ganado, tío! ¡Vale!